Tratamos de esconder la verdad acerca de nuestros desórdenes mentales y de uso de sustancias. Decir, estoy bien, es una máscara. La recuperación comienza cuando enfrentamos nuestros problemas y tenemos la voluntad para hablar nuestra verdad. Únete a las voces de la recuperación. Alza tu voz. Comparte el mensaje. Para información sobre desórdenes mentales y de uso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Matos de Salud.